Y ahora a mover el ator de elote, con Beto y sus canarios Bailando, cumbiarengue, cumbiarengue Estamos muy contentos y alegres Bailando, pasamos toda la noche Moviendo, el rico ator de elote Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y los vamos a explicar Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y los vamos a explicar Uno, con un bachadito Dos, moviendo la cadera Y tres Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Todo el disco de la noche Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Moviendo el ator de elote Todo el disco de la noche Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Es un baile muy gracioso, que se ha hecho popular Solamente son tres pasos y lo vamos a explicar Moviendo el atón de los, 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 todo el disco de la noche ¡Gracias!